Todo preparado para la gran manifestación del sábado 30 de enero contra el gobierno del Frente Popular. La plataforma Pedro Sánchez Dimension hace extensivo este comunicado para anunciar de las últimas novedades de la manifestación del sábado. Todo a punto para la manifestación del sábado 30 de enero que tendrá lugar a las 12 de la mañana con salida en la Puerta del Sol, hasta el Congreso de los Diputados. Más de 65 colectivos se han sumado a la manifestación Asociación Familiares Víctimas del Coronavirus, asociaciones vecinales de Madrid, Barrios, Hortaleza, Barrio Salamanca, Gremio Hostelería Madrid, diversas asociaciones de jubilados y pensionistas, asociaciones de militares retirados. En relación a partidos políticos que apoyan la manifestación y acudirán, debemos comunicar los siguientes, España 2000, Valores, el grupo salido de Vox, Valencia Existe, Coalición Canaria. Grupos de peñas del Real Madrid, y Atlético de Madrid se han sumado a la manifestación. Alcaldes y concejales de Vox también han confirmado su asistencia. El Partido Popular estará presente en la manifestación con numerosos alcaldes y concejales de toda España. Faltando de confirmar quién acudirá a la manifestación si el alcalde de Madrid o la presidenta Ayuso. Desde la organización se ha pedido a la delegación del gobierno que doble la presencia policial frente al Congreso de los Diputados, debido a los miles de ciudadanos que se manifestarán ahí el sábado. La organización ha realizado un campaña informativa en radios, prensa y cartelería en toda España punto con un presupuesto de 187.000 euros. Se celebrarán más de 100 manifestaciones en toda España ese mismo día frente a los ayuntamientos. Las manifestaciones tienen por objetivo pedir la división de todo el gobierno social comunista y pedir elecciones anticipadas.